Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Te necesito aunque sea de amigas, para no morir de amor, si vas a estar con otro en la escuela, no pases nunca por mi salón, sabes que eso me castiga el alma y destroza el corazón. No quieres que yo te quiera, que soy poco para ti, pero mi amor es sincero, tú te vas a arrepentir, no me preguntabas de dónde venía, tampoco querías hablar de amor, sabes que eso me castiga el alma y destroza el corazón. Cuando te vayas al extranjero, no olvidarás este gran amor, porque antes, mamita, porque antes, porque antes, morir sería mejor. No me olvides, no me abandones, no me vayas a olvidar, Teresa, que mira te traigo, yo te traigo flores. No me olvides, no me abandones, son las flores más bonitas de mi jardín, yo te las traigo, pa' que no llores dolores. No me olvides, no me abandones, no me abandones, coger, querida, no sé lo que pasaría. No me olvides, no me abandones, no me abandones, no me abandones, en el alma y el dolor, que por ti yo siento, yo te lo digo María. No me olvides, no me abandones, no me abandones, no me abandones, y no me vayas a dejar, muchacha, te lo pido por la madre mía. No me olvides, no me abandones, no me abandones, no me abandones, y amor bonito como las flores, te quiero, y a ti te amo Dolores. No me abandones, no me abandones, y amor bonito como las flores, te quiero, y a ti te amo. No me abandones, no me abandones, y amor bonito como las flores, te desploramos, y amor bonito como las flores. No me olvides, no me abandones, y amor bonito como las flores, te quiero, y a ti te amo, y resuelto con las flores. When I te amo, y amor bonito como las flores, te quiero, y amor budo por la madre mía. Te espero que no traigas otro pasajero. No me olvides, no me abandones. Y cuando pasas por mi talón, te espero que no, no, no se trate de amores. No me olvides, no me abandones. Tú vives en mi pensamiento, muchacha, por eso te quiero, te quiero. No me olvides, no me abandones. Y no sé lo que pasaría si me dejaras cosas buenas, desaparecería. No me olvides, no me abandones. Y amada prenda querida, te traigo las flores bonitas. No me olvides, no me abandones. Y cuando vayas al extranjero, yo espero que no traigas otro pasajero. No me olvides, no me abandones. No me olvides, no me abandones. No me olvides, no me abandones. Y que vive la salsa.